Para ti, mi Venezuela, nuestra Venezuela, la Venezuela de todos, ahí entramos todos, siempre. En Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo, ni el nido el turbial, soy como el viento en las diez, siento el caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a ser? Soy de ser, no sé, no quiero importar, y al andarte con mi estela, y el rumor del diablo en una canción que me desvela. Corazón, fuego y escuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. Con tus paisajes mis sueños miré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, bendita al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer, se hizo canción. De los monstruos de Dios, y del río, la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que lanzarán, y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Así somos, grandes, fuertes, aguerridos, luchadores. No dejemos nunca que nada ni nadie nos arrebate lo que somos, venezolanos. Donde estemos, como dijo un amigo, venezolano que se respeta, come arepa en cualquier parte del mundo. No se olviden, somos venezolanos, y ahí entramos todos. Un beso muy grande, y un abrazo lleno de muchos te quiero, desde la distancia. ¿Quién nos quiere? Julio Moreno. Fuerza mi Venezuela. Gracias. Gracias.